Hola, soy Silvia Muñoz y esta es la última sesión del MOOC de inclusión que estamos realizando con vosotros a través de Plena Inclusión. En esta última sesión de lo que vamos a hablar es sobre cómo medimos la inclusión social. Ya hemos hablado en algún momento de que hay como tres dominios principales a la hora de hablar de inclusión social. Estos tres dominios serían la participación, la conexión y el sentido de pertenencia y la ciudadanía y los derechos. Desde diferentes ámbitos se han hecho esfuerzos por medir de forma objetiva la inclusión social. A continuación, os presentamos algunas escalas, algunos instrumentos que se han desarrollado para poder medir la inclusión social, en el ámbito principalmente de la discapacidad. Por ejemplo, la escala San Martín cuenta con una subescala de inclusión. Esta es una escala que está dirigida a medir la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y que además tienen grandes necesidades de apoyo. Es una escala que se desarrolló por verdugo en el año 2014 y algunas de las cuestiones que se plantean y que se preguntan en la escala tienen que ver con la utilización de recursos de la comunidad. Hoteles, una escuela ordinaria, diferentes tipos de recursos comunitarios. La siguiente escala que os presentamos es la escala Kids Life. Es una escala que está dirigida principalmente para evaluar la calidad de vida de niños y niñas y adolescentes con discapacidad intelectual. Y también cuenta con una subescala de inclusión. Con unas preguntas similares a las que ya se presentaban en la subescala de inclusión de la escala San Martín. En este caso, esta escala también ha participado Verdugo, con Gómez, Arias y otros autores y se realizó en el año 2016. Por último, también nos hablamos de la escala INICO-FEAPS, que también es una escala de evaluación de calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Y en esta escala también se incluye una subescala que habla sobre la inclusión social. En esta escala lo que se hace es que se entrevista tanto a la propia persona como a otros profesionales o familias que conocen bien a la persona y se comparan ambos resultados. Esta es una escala que se realizó también por Verdugo en el año 2013. Os proponemos una definición de inclusión social, que es la que han desarrollado Covigo y otros autores. Que sería una experiencia de ser reconocido y aceptado como individuo a pesar de tener diferencias individuales. Para hablar de inclusión social tenemos que hablar de relaciones interpersonales que sean recíprocas, de pertenencia a un grupo. Hablamos también de individuos que eligen su propia vida, que tienen actividades que son significativas y que se sienten capaces de realizar. También hablamos de cuestiones como un alojamiento decente. Y bueno, la inclusión social siempre se va a entender mejor en un contexto que es accesible y que es seguro. En una comunidad que tiene actitudes positivas hacia las características y las opciones individuales y en la que los miembros de la comunidad se apoyan entre ellos. Y además demuestran un compromiso para supervisar las barreras y los facilitadores de la inclusión social. Y por último serían sociedades o comunidades que incluyen iniciativas contra el estigma. Hablan de cuatro cuestiones muy relevantes cuando hablamos de la definición de inclusión social. Y estas cuatro cuestiones importantes serían el pertenecer a un grupo, el tener relaciones interpersonales, el ser aceptado como un individuo y tener relaciones que sean recíprocas. Siguiendo a estos autores, el marco propuesto de inclusión social debe entenderse como el resultado de interacciones complejas entre las características personales y el medioambiente. De modo que es probable que el lugar en el que vives influye en los grupos a los que perteneces, pero un alojamiento por sí mismo no influye en la inclusión social. Las características personales por sí mismas no afectan a la inclusión social, sino que las características personales añadidas a las actitudes que tiene la comunidad sí que pueden contribuir a la exclusión social. Por último, utilizamos un modelo promovido por Simplican y otros autores en el que se habla del concepto de inclusión como una interacción entre dos niveles vitales, que serían las relaciones interpersonales y la participación en la comunidad. Explican la inclusión desde un modelo ecológico que incluye factores individuales, interpersonales, organizacionales, comunitarios y sociopolíticos. Para analizar esos niveles que explican la inclusión, se exploran diferentes subniveles, la categoría, la estructura y la función. Por ejemplo, en el caso de las relaciones interpersonales, la categoría se refiere a la clase de personas que forman parte de la red social de la persona, que podría ser familia, amigos, profesionales... Los componentes estructurales de las relaciones interpersonales específicas incluyen la duración de la relación, el origen de la relación, la frecuencia de contacto y quién inicia el contacto. Otra dimensión estructural sería la ubicación de la interacción social, ya sea en el hogar, en la comunidad o relaciones que podamos mantener online. Toda la red social también se puede medir a lo largo de cuatro importantes características estructurales, que tienen que ver con el tamaño, la homogeneidad, la dispersión geográfica y la densidad. La homogeneidad habla sobre la similitud que tienen los miembros de la red y relacionada con información demográfica, como puede ser edad, raza, estado de discapacidad, orientación sexual... La dispersión geográfica se refiere a la ubicación de los miembros, mientras que la densidad se refiere a la medida en que los miembros de la red se conocen e interactúan entre sí. Los componentes estructurales de toda la red social de una persona nos permiten tener una imagen más amplia del nivel de inclusión y exclusión de una persona. Y por último, la función se refiere a para qué nos sirven las relaciones interpersonales. Aquí los autores indican que las relaciones interpersonales facilitan múltiples apoyos que dividen en emocionales, informativos e instrumentales. Siguiendo a los mismos autores, cuando hablamos del caso de la participación en la comunidad, cuando se habla de categoría se dividen las actividades comunitarias, tal y como aparecen en la imagen, participación en actividades de ocio, hobbies, arte, deportes, participación en actividades o organizaciones políticas o cívicas, actividades productivas como trabajo o educación, consumo, acceso a bienes y servicios, o grupos y actividades culturales o religiosas. Al hablar de estructuras, se expone que las personas con discapacidad participan en muchos espacios diferentes y ofrecen una categorización de las estructuras separándolas en estructuras segregadas, semi-segregadas e integradas. Hay muchos tipos de ejemplos de estos tres tipos de estructuras. Por ejemplo, una residencia a tres kilómetros de la localidad más cercana sería una estructura segregada. Un centro de día en un barrio podría ser un ejemplo de una estructura semi-segregada y una persona, una niña que asiste a una escuela ordinaria, esa escuela ordinaria podría ser una estructura integrada. Por último, para analizar la participación en la comunidad, también mide el nivel de participación. Se distingue entre presencia, relaciones fortuitas, como por ejemplo podría ser con el conductor de autobús o con alguien que me encuentre en una tienda, y participación en actividades comunitarias en la que la persona tiene un papel que desempeñar y donde su aportación es también tenida en cuenta. Por último, es importante señalar que los dos niveles vitales a los que hemos estado haciendo referencia, el de relaciones interpersonales y el de participación en la comunidad, interactúan entre sí, de modo que a mayor participación en la comunidad se espera que existan más relaciones interpersonales y viceversa. Por último, vamos a compartir una definición de inclusión social desarrollada por Javier Tamarit, en la que explica que es un concepto que se viene construyendo a lo largo de la historia y que es una conversación entre opresión y libertad, entre equidad e injusticia. Es un valor humano, personal, comunitario, que orienta a la acción. A través de un proceso que es individual pero también colectivo, es un proceso que está en construcción permanente en la cultura, en las políticas, en las prácticas, para que se promueva y se haga efectivo con apoyos y recursos necesarios. El que toda la vida humana sea una vida en común, en conexión con los demás, libre, diversa, satisfactoria, plena y en la que podamos ser capaces de participar y de contribuir al bien propio pero también al bien común, al bien de otros. Y que es un proceso permanente que moviliza al activismo personal y social en contra de cualquier sistema que promueva la inclusión y la desigualdad de personas o de grupos y que está a favor de los derechos humanos para todas las personas y de la construcción y el fortalecimiento de comunidades más justas, solidarias e inclusivas. Por último, incluimos esta diapositiva en la que podéis ver todas las referencias que hemos utilizado para la construcción de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.